Traslación Trasladar el siguiente segmento en dirección de la directriz Para trasladar el segmento AB necesitamos determinar la imagen de los extremos del segmento Para el punto A trazamos un segmento paralelo a la directriz con la misma longitud Para el punto B trazamos otro segmento paralelo a la directriz con la misma longitud Ahora unimos los puntos A'B' Por lo tanto la traslación del segmento AB es el segmento A'B'